Osvaldo Ruiz Ramírez, aspirante a ser el abanderado del Partido Político o Movimiento de Regeneración Nacional Morena a la presidencia de Morelia, dijo en entrevista con esta agencia de noticias que dentro de su proyecto construirá alianzas con los diferentes sectores de la sociedad para crear una gran agenda por Morelia. Estamos listos, estamos preparados, me siento bien física y mentalmente para realizar este gran trabajo donde queremos sumar experiencias, sumar especialistas, ambientalistas, feministas, emprendedores y empresarios para tener una visión de Morelia en su conjunto para construir una sólida agenda por el municipio, detalló Ruiz Ramírez. También le añadió que reconoce las cosas que se han hecho bien en la actual administración municipal pero subrayó que hay otras en las que se necesita mejorar y es por ello que desea aportar. Informo para Red 113, Javier Mangaña.